Transmito desde un lugar de la Matrix, de cuyo nombre no quiero acordarme. Igual que en la melancolía de Durero y en las meninas de Velázquez, en el video Seven Rings de Ariana Grande, hay un perro como elemento central, de principio a fin, lo cual quiere decir, lo cool. Balada de la cárcel de Reading, Oscar Wilde, 1 No tenía ya chaqueta roja, como es el vino y es la sangre, y sangre y vino eran sus manos cuando le hallaron el cadáver de la pobre mujer que amaba, y a la que dio muerte el infame. Andaba él entre los presos con traje gris y con gorrilla, parecía feliz su paso, Mas nunca antes vi en la vida, un hombre tal que, intensamente, mirar así la luz del día. Jamás he visto ningún hombre mirar así, con tal mirada, ese toldillo de turquís, que los reclusos cielo llaman, Y cada nube que navega, igual que un velero de plata, con las demás almas en pena, en otro patio, hacia ronda, Pensando si la falta suya sería grande o poca cosa, cuando una voz dijo a mi espalda, El hombre aquel irá a la horca. Dios mío, el mismo muro pétreo tuvo temblores de ira negra, casco de hierro enrojecido, fue el cielo sobre mi cabeza, Y aunque también estaba preso, no podía sentir mi pena. Comprendí, entonces, que congoja apresuraba su misterio, supe por qué miraba el día, con aquel mirar tan intenso, Mató a aquel hombre lo que amaba, y debía morir por ello. Y sin embargo, sepan todos, cada hombre mata lo que ama, Los unos matan con su odio, los otros con palabras blandas, El que es cobarde con un beso, y el de valor, con una espada. Unos lo matan cuando jóvenes, y cuando están viejos los otros, Unos con manos de deseo, otros lo estrangulan con oro, Y el más hábil, con un puñal, porque así se enfría más pronto. Aman muchos unos, otros poco, se compra y vende el sentimiento, Unos lo matan entre llantos, otros sin prisas y sin miedo, Cada uno mata lo que ama, mas no todos pagan por ello. Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? En una sociedad al revés, se ha olvidado el mensaje que envió Samuel Morse, Desde una sala del comité, en el Capitolio de los Estados Unidos. ¿Qué ha forjado Dios? Números 23, 23 La numerología visible, y constante, del número 7, Y particularmente, la del número 22, y sus distintas vertientes, Especialmente, la de ese 22 de mayo, de 2017. La porca es mía, vamos házmelo, 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 házmelo. Ya sabes lo que tienes que hacer, Subscribe, comenta, que piensas, hazlo, pero con amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.